Esta es nuestra imagen del día. En contados minutos, Junior va por el sueño continental. Los rojiblancos visitan por la semifinal ida de la sudamericana al Flamengo de Río de Janeiro. Los dirigidos por Comezaña esperan lograr un maracanazo. Serie cerrará en Barranquilla el próximo 30 de noviembre. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Recuerden que estamos transmitiendo por aquí, por nuestro canal web www.lasnoticias.co En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 6 y 30. Y en Twitter como arroba las noticias 6 y 30. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Muere vigilante herido en un atrago en el barrio Rebolo. Un muerto más que deja la atracadera en la capital del Atlántico. Los peligrosos nexos de policías o bandas delincuenciales en Barranquilla. Cada vez se descubren más vínculos de uniformados activos, cómplices de delincuentes. Precluyen delito de concierto para delinquir a Dayana Hasid. La mujer seguirá procesada por el delito de homicidio agravado por la muerte de su esposo, el exdirector de medicina legal. El Hospital Militar de Colombia prácticamente sin víctimas por la guerra. En un 86% se ha reducido el número de muertos y en un 90% la atención a víctimas del conflicto armado. 700.000 víctimas del conflicto armado han sido indemnizadas por el Estado. ¿Qué ha pasado con los otros recursos ahorrados en la guerra? Aquí le contamos. Gerencia de la Contraloría Departamental denuncia detrimento patrimonial en plan de educación escolar por más de 1.500 millones de pesos en Soledad y 500 en Malango. Antigua Plaza de Toros de Cartagena ya no será un centro comercial. Ministerio de Cultura suspendió las obras. Por el sueño continental, el Junior regresa a Maracaná después de 33 años. Les tengo la información. Y desde mañana podrán ver las obras del maestro Jorge Serrano en la Galería Plaza de la Paz. Ya nos vemos. Muchísima atención después de pasar toda la noche y también madrugada luchando contra la muerte. falleció en el Hospital General de Barranquilla un hombre, víctima de los atracadores en el barrio Rebolo. La atracadera en Barranquilla cobró una nueva víctima, esta vez en el barrio Rebolo. Un vigilante identificado como Daniyair Redondo Rojas, quien falleció en horas de la mañana de hoy tras luchar por su vida en el Hospital Barranquilla luego de recibir un impacto de bala en el abdomen por delincuentes que intentaban atracarlo. Según la información entregada por las autoridades, el atraco se registró en horas de la tarde de ayer en el sector conocido como la Gota de Leche en el barrio Rebolo cuando Daniyair se encontraba arreglando su motocicleta y fue sorprendido por dos delincuentes quienes le exigieron se la entregara. Este opuso resistencia y recibió un impacto de bala que lo dejó gravemente herido. Redondo fue auxiliado por la comunidad, llevado hasta el camino Simón Bolívar, donde fue remitido en horas de la madrugada al Hospital Barranquilla debido a su gravedad. Sin embargo, los esfuerzos de los galenos fueron insuficientes. Falleció en horas de la mañana de hoy, al parecer, por la gravedad de las heridas. Según el reporte de las autoridades, los sujetos que asesinaron al vigilante hacen parte de las bandas que tienen azotados en el sector del suroriente de Barranquilla. Los peligrosos vínculos entre bandas delincuenciales y la policía quedaron al descubierto en la investigación por la muerte del joven realizador Ángelo Alzamora. Hoy la policía confirmó el papel que el uniformado capturado en el día de ayer tenía dentro de la banda de atracadores. El crimen del joven realizador audiovisual Ángelo Alzamora el pasado domingo dejó en evidencia una vez más los vínculos que existen entre las bandas de atracadores que delinquen en Barranquilla con algunos miembros de la institución armada, como la policía. Además de la captura del patrullero Alexander Rivera Medina, adscrito a la unidad de tránsito y quien, según los altos mandos de la institución, estaba evadido del servicio desde hace más de un mes. Existen estas fotografías de Jonathan Verdugo, el taxista imputado por el homicidio, el pasado martes, las cuales muestran la estrecha amistad que existe entre ese sujeto con agentes de la unidad de vigilancia y de tránsito y transporte de la policía. Hoy en rueda de prensa, el subcomandante de la institución, el coronel Mauricio Pérez, confirmó que el uniformado capturado figuraba como jefe de la banda y era el encargado de suministrar las rutas de escape, así como las armas, dada su experiencia en la institución. Esta persona se dedicaba, junto con estos otros cinco individuos, se dedicaban a escoger a sus víctimas, a escoger a sus víctimas. Como esta persona era de aquí, de la ciudad de Barranquilla, pues conocía muy fácilmente el modus operandi y de pronto de la reacción de la policía. Es por eso que él prestaba esta información vital en el sentido de las rutas de escape y en qué sectores, obviamente, de pronto no se presentaban estos hechos anteriormente, con aquello de la focalización de la criminalidad. Al patrullero le figuraban unas investigaciones por soborno. El alto oficial dijo que el objetivo son ahora los dos sujetos que aparecen en el video, que ha sido clave para la investigación. Los dos sujetos, que también ya están identificados, individualizados, que fueron los que cometieron el acto material sobre Ángelo, se encontraban bajo efectos de sustancias alucinógenas y alcohol. Reiteró la recompensa de 10 millones de pesos para que la comunidad siga colaborando e informe para dar con la pronta captura de los dos delincuentes, quienes habrían disparado contra el joven realizador. Las noticias, el juzgado penal del circuito especializado de Barranquilla tomó la decisión de emitir la preclusión del delito de concierto para delinquir agravado en contra de Dayana Jacir de la OZ, procesada por el homicidio de su esposo, Eduardo Pinto Viloria, director de la Regional Norte de Medicina Legal. La mujer sigue procesada por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto. Muy bien, llegó el momento de darle paso a Pilar Bustamante, quien tiene otros hechos de interés aquí en las noticias. Pilar, muy buenas noches y adelante. Buenas noches, Liliana, a usted y a los televidentes. Y un año después de haberse firmado el acuerdo de paz con las FARC y el gobierno colombiano, nos preguntamos qué tanto se ha avanzado luego de esta firma de los acuerdos. Pues bien, según las autoridades y la Organización de las Naciones Unidas, en un 87% se redujo el número de muertes en zonas rurales y la reparación a las víctimas es de los puntos favorables. Hace exactamente un año, el presidente Juan Manuel Santos y los jefes de la entonces guerrilla de las FARC firmaron en Bogotá el documento definitivo para poner fin al conflicto armado de más de 50 años. Entonces, una nueva etapa comenzó para el país. Entre 2015 y 2017, el número de víctimas se redujo en 86% y el número de homicidios en un 73%. Sin embargo, en algunas regiones del país se suman también los avances en la reparación de las víctimas. En total, este periodo han sido indemnizadas 731.282 personas por un monto superior a 4.92 billones de pesos. Pero también 141.306 víctimas han sido atendidas a través de estrategias de recuperación emocional, individual y grupal que ha puesto a disposición el gobierno nacional. Pero las cifras también revelan que la inversión que ha hecho la unidad para las víctimas en atención, asistencia y reparación integral supera los 8.700.000 pesos. Y en la implementación del acuerdo de paz en los territorios más afectados por el conflicto, el gobierno nacional puso en marcha una estrategia en 170 municipios priorizados. Esto ha incluido 10.568 indemniciones administrativas por un valor de 93.632 millones de pesos. Y la atención a 894.002 personas en 71 puntos de atención. En cuanto a las FARC, 9.000 armas fueron destruidas, 30.000 toneladas de explosivos también inutilizadas y cerca de 12.000 excombatientes cambiaron las balas por los votos. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y finalizo, algo ambiental, porque en las noticias de las 6 y 30 también estamos comprometidos con el medio ambiente y estas bolsas ambientales hacen parte de nuestra campaña para el cuidado del medio ambiente. Así que ustedes pueden participar todos los días, estamos entregando 15 bolsas. Solo tienen que enviar una foto tipo selfie, donde nos demos cuenta que realmente se están viendo nuestro noticiero. Y síganos en nuestras redes sociales. Les envíen su foto a las redes que aparecen en pantalla y también en nuestro WhatsApp, el 301-517-9042. Sigo a Estudios Centrales. Gracias a Pilar Bustamante por toda la actualidad desde nuestro set alternativo de noticias y nuestra campaña de responsabilidad social empresarial. En el departamento del Atlántico, la gerencia de la Contraloría halló detrimento en el programa de alimentación escolar PAE en Soledad y Malambo para el año 2015, en los que se señalan a posibles responsables a los alcaldes, secretarios de educación y fundaciones con las que se suscribió el convenio. En el caso de Soledad, se encontró que en el 2015 se cancelaron con recursos del Sistema General de Participación para el PAE valores mayores por ración de alimentos en tres contratos suscritos con la Fundación Social Progresar. El hallazgo fiscal es de 1.172 millones de pesos. Mientras que en Malambo, el convenio firmado en el 2015 fue con la Fundación Propuesta Social de Futuro para implementar el programa con un pago superior al definido por el Ministerio de Educación por cada ración, estimado en un monto de 113.9 millones de pesos, sin que se reflejara en las entregas. En este municipio, el daño patrimonial es de 531 millones de pesos. El detrimento en los contratos de ambos municipios fue de 1.703 millones de pesos. Se le da un valor a la ración, por decir algo, 800 pesos por ración y la incrementan, se contrata por mayor valor, pero eso no se ve reflejado en la porción. La Contraloría Delegada para el Sector Social señala como presuntos responsables fiscales a los alcaldes de la época, así como a los secretarios de Educación y a los operadores. Las fundaciones Propuesta Social y Social Progresar. Se está dándole traslado a los señores sustanciadores para que inicien los procesos reflexivos. Los más afectados fueron los estudiantes de escasos recursos económicos. Si se contrata un mayor valor, pues debieran dárseles, aumentarle la ración a los niños, cosa que se dimensionó. La investigación por parte del ente de control continuará a fin de seguir detectando más irregularidades. Y por petición del Ministerio de Cultura, la alcaldía de Cartagena suspendió las obras que se adelantan en el cordón amurallado de la ciudad donde antes funcionaba el circoteatro. También se han intensificado los operativos de control para frenar la ilegalidad y acabar precisamente con el cartel de la construcción. Aquí está el informe en las noticias. Una inspección a las obras del Centro Comercial La Cerresuela que se construye en el cordón amurallado de Cartagena permitió al Ministerio de Cultura detectar algunas irregularidades en las medidas autorizadas y en consecuencia se ordenó su sellamiento por incumplimientos en la normativa. Debemos precisar que el Ministerio de Cultura es la autoridad competente para efectos de ejercer el control sobre el patrimonio. En el lugar donde hoy se construye un centro comercial funcionaba la Plaza de Toros declarada en 1995 Bien de Interés Cultural. En Cartagena de India se han incrementado los controles a construcciones que afectan el patrimonio histórico y de la misma manera se ejerce control para evitar más edificaciones sin licencia. Se ha trabajado en un plan con la Secretaría de Planeación con control urbano y con la policía, inspectores de policía. El tema de la ilegalidad en las obras y el cartel de la construcción quedaron en evidencia el pasado 27 de abril con el colapso del edificio portal de Vlaceleso II que dejó 21 personas muertas. Hoy la Superintendencia de Notariado y Registro trabaja en la verificación de 140 folios de construcciones que presentan irregularidades. Smiles, odontología integral, blanqueamientos, limpiezas dentales, endodoncia, ortodoncia, resinas, prótesis, valoración gratis. Doctor Juan Gómez, llámanos y pide tu cita. 304-9555-310-718-2641 en Puerto Colombia. Ey, hola, soy Lira y quiero decirte que el mundo está hecho para vivir a lo bien. No importa quién eres, tú puedes cambiarlo todo. Decídete, yo lo hice y estoy mejor. Hoy practico un estilo de vida saludable, lejos del mundo de las drogas. Acepta el reto, vive a lo bien. Una campaña de la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico. Atlántico líder. Quisqueya Banquetes y Eventos, con la mayor calidad en tus comidas y excelente atención. Quisqueya es un salón de eventos de lujo, para que usted celebre cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, showers, con capacidad de 500 personas, eventos empresariales. Ponemos toda nuestra experiencia y dedicación para que tu evento sea inolvidable. Carrera 48, número 7544-304-9336-304-9338 Continuamos con más información aquí en las noticias. Los delitos informáticos, según especialistas, se hacen más evidentes en los días de Black Friday, cuando el comercio realiza todo tipo de descuentos previos a las festividades navideñas. No importa si el fraude es personal o a través de Internet, son estafas. Esta última se dispara durante la celebración del Black Friday, fecha para la cual los almacenes se realizan descuentos. Pero son la suplantación de identidad y las ofertas falsas las más comunes. El tema de suplantación de identidad en bancos, por ejemplo, como Bancolombia, que ahora mismo están llamando mucho como para ofrecerte servicios de crédito, o en su defecto te están llamando para decirte que te ganaste un paquete de Visa y Mastercard. Cuando Visa es una franquicia y Mastercard es otra. Por ello, antes de dar información personal o aceptar ofertas, tenga en cuenta. Revisen la dirección electrónica a la cual están haciendo la consulta o la transacción. Regularmente las ofertas se hacen directamente a la persona o al proveedor del servicio o producto. Por ejemplo, miren este del BBVA. La dirección, miren lo que muestra. BBVA.24.org. No muestra BBVA.com o BBVA.co. Pero, ya, incluso esta página está hecha en Wordpress. Entonces, si te das clic, dice BBVA.es, ganadores, y a la hora del T te está enviando es a BBVA.24.org. Pero si después de todas estas recomendaciones, usted es estafado, diríjase a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía. Ahora mismo hay temas de carcelación con relación a delitos informáticos. Entonces, pueden tener tres a cinco años por falsedad de información. Las investigaciones varían dependiendo del tipo de prueba recaudada. Pero para evitar ser asaltado por Internet, verifique la información que le llega, la que suministra y las direcciones que le envían. Y de acuerdo con el último estudio de competitividad, la región caribe colombiana mejoró su desempeño, ocupando así importantes posiciones en el escalafón. Aunque Bogotá, Antioquia y Santander son los departamentos más competitivos del país, lo cual fue revelado en el reciente estudio del Consejo Privado de Competitividad, la región caribe colombiana no se quedó atrás al subir del lugar en el escalafón. Es así como Magdalena avanzó cuatro posiciones hasta llegar a la 18. Bolívar mejoró tres puestos y quedó en la décima. Y Atlántico ganó una posición hasta llegar a la octava. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la Guajira, que está en los últimos lugares, junto con Chocó, Caquetá y Putumayo. Para este estudio se analizaron 94 variables con una calificación de 1 a 10, agrupadas en condiciones básicas en los departamentos. Eficiencia y sofisticación e innovación a nivel territorial. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. Ya están jugando Junior y Flamenco en suelo brasileño. Y esto es lo que han pensado los hinchas del juego que apenas arranca. El Junior inicia hoy su cita con la historia continental, pues buscará ante Flamengo en el mítico Maracaná un resultado que le permita regresar a Barranquilla con alguna ventaja que le pueda asegurar su pase a la final de la Copa Sudamericana 2017. Todo este momento actual tiene a sus hinchas dichosos y entusiastas. Esto es lo que ellos piensan. Con que nos traigamos un empate está bien, un empate de acá en casa lo rematamos. Y pues esperar cualquier oportunidad para ser en ataque porque tenemos jugadores rápidos con definición arriba. Junior está pasando por un muy buen momento. Esperemos que eso lo manifieste en la cancha. Allá en Brasil, ¿no? Pero los partidos con los... Perdón, con los brasileros siempre son partidos muy duros. Traer un buen resultado es un equipo que deja jugar. A los tiempos no son los de antes, pero tenemos un buen equipo para pelear. Las mujeres sacaron la casta. El género femenino realizó un gran aporte para el título bolivariano en Santa Marta. Colombia, campeona anticipada de las justas bolivarianas que se realizan en Santa Marta, cumplió con su rol de local y favorito. La delegación cabalgó de principio a fin en el primer lugar del podio en el medallero. Cabe destacar que fueron las mujeres quienes entregaron más medallas al título colombiano. Al cierre de esta edición, el género femenino logró 87 medallas doradas por 79 del género masculino. Incluso, la presea definitiva para el título bolivariano la consiguió Marta Bayona en la prueba de ciclismo de pista. El día de hoy serán entregadas 40 preseas más en las siguientes disciplinas. Atletismo, baloncesto, béisbol, canotaje, ciclismo de pista, fútbol, karate, natación en carreras, tecondo, tenis de mesa y vela. Hablando de los bolivarianos, el béisbol quedó campeón oro en los Juegos de Santa Marta. Carlos Caicedo fue el principal gestor de estos Juegos, precisamente los bolivarianos. Todo desde que propuso a la ciudad para las justas. El exalcalde de Santa Marta y precandidato presidencial, artífice de la realización en la ciudad de los decimoctavos Juegos Bolivarianos, entregó un parte de éxito a pocas horas de la culminación de las justas deportivas. Ha cumplido Santa Marta con la organización deportiva bolivariana, con los países bolivarianos. Ha cumplido Santa Marta con el Comité Olimpico Colombiano. Ha cumplido Santa Marta con Colombia. Colombia y Santa Marta ganaron y se posicionaron ante el mundo como potencia deportiva latinoamericana. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. El atacante brasilero Robinho ha sido sentenciado a nueve años de cárcel por violación. Por otra parte, el italiano Andrea Dovizioso de Ducati marcó el primer tiempo del entrenamiento en el circuito de Jerez de los campeonatos del mundo de motociclet GP. Más noticias deportivas a continuación. La selección Colombia mantuvo la decimotercera posición en el ranking FIFA del mes de noviembre. Los de José Pekerman salieron del top ten clasificatorio y esperan durante el mundial retomar el vuelo y asentarse en los primeros lugares. El ciclista Robinson López dio positivo en la contraprueba de doping realizada en la pasada Vuelta a Colombia, donde el boyacense terminó como campeón nacional de ruta sub-23. Ahora, el Tribunal Disciplinario de la Federación Colombiana de Ciclismo decidirá en los próximos meses qué pasará con López, que puede recibir una sanción de hasta cuatro años. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le dio total respaldo a la realización de la carrera Colombia Oro y Paz 2.1, que se llevará a cabo en el país en febrero próximo y con las grandes figuras del pedalismo nacional y algunos corredores de Europa. Santos se reunió este miércoles con algunos ciclistas colombianos como Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Harlinson Pantano, Miguel Ángel López, Darwin Atapuma, Sergio Luis Henao y la biciclosista Mariana Pajón, y se comprometió a entregar un dinero para la realización de la competencia. Muy buenas noches y bienvenidos, aquí les tengo la mejor información del entretenimiento. Y desde mañana los amantes del arte podrán deleitarse con las obras del maestro Jorge Serrano en la Galería Plaza de la Paz. Más de 20 obras del artista colombiano Jorge Serrano engalanarán a partir de mañana la Galería de la Plaza de la Paz, un espacio abierto para los amantes del arte y curiosos. Su obra Cosmogonía la define como una simbiosis del interior con los paisajes de la costa. Mi obra es toda esa simbiosis de los Andes, de la música, de la historia del interior, pero todo este color, la musicalidad, la delicia del individuo, el olor del Caribe, el mar, la temperatura, eso está plasmado en mi obra. Sin duda, estas obras realizadas en óleo sobre tela son un homenaje para el país que nadie debe perderse. Y el dúo Macá nos presenta la versión urbana de su más reciente sencillo, Caminos Cruzados. Por eso quiero que me entregues tu amor, que me des tu ganas. A petición de sus seguidores, el dúo Macá lanza su más reciente sencillo, Caminos Cruzados, en su nueva versión urbana, una mezcla de ritmos alternativos que pondrá a bailar a todos. Siempre estamos en mucho contacto con los fans, ¿no? Todos nos dijeron, oiga, no hay manera de hacerle una versión urbana a Caminos Cruzados, nos encanta, pero la queremos aquí para la fiesta con la familia y, bueno, se hizo la versión urbana y ha tenido un recibimiento muy bonito. De igual forma, con un propósito ecológico, estos dos jóvenes nos presentan su nueva faceta como empresarios, con una línea de bolsos, maletas, carteras y útiles escolares producidos con materiales recuperados. Siempre hemos buscado apoyar toda esta parte ambiental. Por ello, tomamos la decisión de hacer unos bolsos, unos bolsos ecológicos, que es con retazos de partes que no utilizan. Entonces, hacerlo lo coge Macá, hace bolsos muy bonitos. Macá, un grupo de música con contenido. Far y Alex llegan contagiados de la fiebre tiburón, una propuesta al equipo rojiblanco de Barranquilla. Cuidando que te lleva el tiburón, pa' ver que te voy a morder. En la ciudad se siente la fiebre rojiblanca con el más reciente encuentro del equipo barranquillero contra Flamengo. Es por eso que el dúo de música urbana, Far y Alex, nos presentan su más reciente tema, El tiburón, un homenaje al equipo local. Bueno, Alex y yo pensamos en esta canción porque ya habían canciones muy viejas del Junior de hace muchos años y dijimos, vamos a coger lo que es la música urbana y vamos a dedicarle una canción a nuestro equipo. Willy tampoco podía quedarse atrás y es precisamente él quien figura como el gran protagonista de este video que cuenta con millones de reproducciones. Bueno, el video, el protagonista no es Far y Alex, sino Willy, la mascota del Junior. Y también un detalle chévere es que en las redes sociales lo reposteó Teófilo, Harlan, Chiará. Entonces es algo súper contento que el club lo ha adoptado como su canción. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Nos vemos mañana. Gracias, Lucía. Y queremos contarle a nuestros televidentes que mañana es la campaña de lanzamiento del Partido Político de las Farc. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común invita al acto de lanzamiento público este viernes 24 de noviembre a las 4 de la tarde en Combarranquilla, calle 30, al lado del INE. Invitados, Luciano Marín, Imelda Daza, Ceusis Hernández, Benedicto González. Consejo Político Departamental Farc. Bien, Lili, entonces venga y le cuento que aquí tenemos una bolsa reciclable, Marco, ya. Por ahí te vi que mandaste la foto, viéndote la emisión en vivo. La selfie. Claro que sí, la selfie. Marco está súper activo en las redes. Ahí lo vimos. Seguramente, seguramente. Y también hace el mercado. Entonces, por eso nos mandó una selfie viéndose el noticiero en vivo. Y ya está publicado en la página web www.oraznoticias.co los 15 ganadores diarios de esta bolsa reciclable. Y esa es la idea, que ustedes lo hagan todos los días porque diariamente hasta el 30 de noviembre tendremos ganadores porque la noticia sigue comprometida, por supuesto, con el medio ambiente, con la ecología y todo lo que tiene que ver con esto. Y Marcos está aquí con nosotros listísimo porque, bueno, está jugando nuestro junior de Barranquilla en Brasil. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ve al equipo? Su junior. Mi junior. Nuestro junior. Van 7 minutos de juego, 0 por 0. Ya la llevamos 11 minutos. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Acabo de ver 7. Ya me dicen que van 11. Ahora, de pronto, son 12. De todas maneras, el juego está empatado a 0. Chará tuvo una bonita oportunidad por la punta derecha, pero no las entró. Pateó al arco y estaba muy difícil para que entrara. Pero igual este es un gran junior. Este es un nuevo equipo que nos tiene, de verdad, siempre optimistas y el equipo está volando. Eso hay que decirlo. A mí me encanta cuando tú... Yo soy juniorista. Siempre te veo en el estadio. Pero usted, el hijo de Barranquilla tiene que reconocerlo. Oye, no pelo juego. Muy bien, hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita, como siempre, mañana puntuales de 6 y 37 de la noche. Mañana estaremos aquí en nuestra transmisión, también por Facebook, pero también por Telecaribe. Y que viva Junior, que ganen, por supuesto. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.